Pita para que se duerma, chulaje, loroco. Ahí está. Bueno. Aquí hay kit viernes. Cuando te rachas chorizo, el de res, hay de res y de cucho. ¿Qué onda, familia? Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Juan José. La misión de ahora es ir a comprar para Quincena. ¿No sea para Quincena o para la semana? O para donde nos alcance. Vamos a agarrar de esta calle para arriba. Y vamos a ver qué podemos encontrar ahí en este lado. ¿Qué vamos a buscar primero, Juan? ¿Lo que encontremos? ¿Cuándo viendo qué voy a comprar? Aquí tenemos guineos, aguacates. ¿Cómo los aguacates, señor? De ese a tres por el dólar. Vaya, tres por el dólar ese. ¿El verdecito o el rojito? El que quiera. No, hombre, entonces a mí me va a dar un dólar de ese usted. Pero al pelarlo así, la cáscara no se le pega, ¿no? No. Déjenme un dólar de idea. Vaya, mírenme uno de ese aguacate del rojito. Vaya, como pueden ver aquí, la gente desde muy temprano sale con sus ventas, pues a echarle ganas a la vida, porque no toca de otra. ¿Dónde eres? Tengo, ¿te lo decora? ¿Dónde eres? Tengo, ¿te lo decora? Sí. La ventaja de los guineos que compré, ahí yo le compré a esa señora, porque son como madurados en el árbol. No, no los bajan y les ponen un... ¿Y los ponen a madurar? Ajá. ¿Y cómo sabe vos? Porque le creo a la señora. ¿Verdad que ella dice que así los maduran? No, pero es que no tiene un montón, tiene pochitos, los tiene bien ordenados y se echa de verco. Y por eso, que están un poquito y bien ordenados, vos notas que los maduran en el árbol. ¡Wow! Dos andados, pero los menas hasta el sabor es más dulce. ¡Gracias, mamá! ¡Ay, ve, te deja la pasada! ¡Cómprale, hombre! ¡Te deja la pasada! Y es que allá no vamos a salir. ¿Ah? Allá no vamos a salir. ¿Dónde, pero voy a regresar yo? Esto es como todo, típico jadureño, ya voy a pasar. ¡Cogí, Lord! ¡Ay, guárdenme! ¡Ay, guárdenme! Bueno, ahorita hay espacio de estas calles, ¿verdad? Como antes no se podía caminar por estas calles. Pero para hacer domingo hay... Pero para hacer domingo, sí. Porque la mayoría de gente, pues, son los días de semana, ¿verdad? Prácticamente sábado, mañana, creo. Sábado. Y a estos lugares aquí, pues, es bueno venir a comprar porque mucha gente, digamos que no, tantos comerciantes, sino que también gente, el de los cantones, de su casa, se vienen, ¿verdad? Tienen una de sus frutas. En los árboles les vienen a vender aquí a este lado. Así es que... Mira, tomatillos, limones. Y los atienen bien aquí, mira. Y los atienen bien la gente. Nos vamos a meter aquí en esta área, vamos a ver que en realidad que podemos encontrar por estos lados. Y hay algún lugar específico donde vamos a ir o a donde sea, aquí, ¿verdad? Porque se van a hacer dudas allá donde compramos la vez bajada. Pero si no me gustan las bebidas, ¿verdad? Sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero... Bueno, aquí este es un día domingo por la mañana aquí en el mercado. Bueno, ahorita en las afueras del mercado regional aquí en Zulután. Vean cómo la gente sale a ganar su sustento diario. Aquí lo que tiene que traer es listo, porque aquí prácticamente va a haber de todo. Aquí hay todo lo que usted encuentra, pues aquí... No, está lo que encuentra. Todo lo que usted busca, aquí lo va a encontrar. ¿Qué dicen ahora? ¿Hay resuelos que buscan? Un cero, tres pares por el dólar, tres por el dólar. Hay agotas, termitos y agotas. ¿Qué son los agotas usted? Toda la bolsa. ¿Tiene que cambiar uno de 20? No, 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 no. Bueno, entonces vamos a ver si compramos ahí y lo cambiamos, ya voy a volver. Ahí si quieren venir a comprar temprano, no traigan billetes de 20, y como traigo, yo no quiero que traigan ahí al cambio, porque la gente pues no ha vendido. No ha vendido y pues no tienen para cambio. Para que no sean burros. Ya anden las monedas ahí. Ya en el atardecido, porque ya la gente ya ha vendido más o menos, pero... Otra cosa que me encargaron a mí es chacalines, de lo que usted comes así. ¿Crudo? No, yo no vi que están cocido. No vi que están cocido. Pues sí, llegué yo. Este... No, ya el estómago está acostumbrado a comer esas cosas. Sí, claro. Este... Ya tenemos chulazes, loroco, mire. Va, loroco, ahí. ¿Vos vas a llevar a loroco, vos? Vita para que se duerma, mire. Chulazes, loroco. Ahí está. Bueno. Bueno, aquí vamos a comprar... ¿Qué vas a comprar aquí, vos? Todo, de la mazana, tomate, y otras cosas. Ya voy a ver la lista. Aquí nos encontramos en las afueras del mercado regional, en la parte... En la parte sur, digamos. Y pues para que vean, este es el movimiento de un domingo por la mañana. Este... Pues como ven, mucha gente se viene aquí a comprar sus alimentos. Ya sea para la quincena, para el mes. Bueno, mucha gente también va a los supermercados. Pero también los supermercados no encuentran todo lo que necesitan. Y tenemos que venir aquí al mercado a comprar lo que nos hace falta. Y algo más que podamos ver ahí. Así es que seguimos aquí mostrándoles parte del mercado regional en el departamento de Zolotámbone. Y así como este mercado, pues muchos por todo el país, ¿verdad? Que son similares. Así es el movimiento. Este es el día a día de los mercados aquí en nuestro país. Y pues hay que apoyar a la gente. Apoyar a la gente comprándoles. Porque todos ellos salen a luchar. Y para conseguir el dinerito para mantener su familia. ¿Ya estuvo? Sí, aquí, sí. ¿Y aquí? Ahí hay la chacalina. Allá tienen chacalina. Te voy a llevar, ¿no? Hay unas hipotas que vienen chacalinas ahí. ¿Y aquí hay para venir? Son dólares y nada. A ver si voy a llevar. A ver. Aquí vas a preguntar. Más adelante. No están los que yo, los que te quería mostrar. Aquí estamos prácticamente en el área de pescados, mariscos, pescados, mariscos. Aquí vas a preguntar. ¿Cuál edad, Marín? Ah, quererme un diablo. ¿El diablo? Sí. ¿Una libra, Marín? Este, cuatro, una libra. ¿Y de este? Este está 6.56, te lo voy a poner. Basta, bueno. Bueno, mira, ella sabe aquello que vos me preguntaste. ¿Verdad usted que este así se puede comer? Ya está cogido, ¿verdad? Sí, está caliente. ¿Va? Y quesito. Ya hay un loco, por todas las polibras de un loco. Un huevito estrellado. No necesitas cogerlo. No, hombre, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Y dónde está cocido? El asal lo cogió ya. Aquí en el área de los mariscos, camarones. Miren, estos camarones pueden hacerlos al ajillo, en tomate. Pues como quieran. Ahí están las pepecas, las iluminas. ¿Y de la que está jugando la churria? ¿Pero churria? Sí, churria. Vaya. Es buena, miren, la churria. Vamos a ver, ponela ahí, vamos a ver quién se acuerda de la churria. ¿O no te darán... Mira, no, no, esta está y no sale bien el viejo. ¿Y eso en qué lo hacen? Con arroz. Bueno, en arroz. Sí. ¿Lleva churria entonces? Es toda churria. ¿Y cuánto cuesta? Dos dólares, la media, la libra cuatro. La media, dos dólares. Dos dólares vale, ¿cómo es? La media, la media de churria. La media, la media, la media de churria. ¿Y casi siempre tiene usted? Mire, que cuatro días ya ha ido. Ya había cinco años, que no había ido. Porque yo antes venía. Porque la almeja es otra, en la redonda. No, almeja, ¿qué? Me jamparon a mí por churria. Ajá. Una vez, como andaba en la carrera, dame churria, me dije, ¿ahora, me jamparon la almeja? Y al llegar a la calle. Ah, la regañada. Ahí es que hay que traer. ¿A cuatro a la media? ¿A cuatro a la media? ¿Deme la media? Sí, a la media de un. y esto buenos días y estos frijoles son tiernos 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 y que vale y que valen este poco está aquí para mientras este frijolito es es tiernos le va a dar este usted y los oficiales a como también me va a dar uno este es el pipián, el pipián ahí me gusta piernita no me gusta el pipián ahí me gusta Vamos a ir adentro Vamos a ver si encontramos Pollo y chicharrones Vamos a entrar aquí Al mercado regional Bueno, aquí es donde entramos Este es el área de Siempre el área de marisco En medio Bueno, carne Carne Aquí estaríamos Encontrar pollitos Por aquí puedes encontrarte todo Pez cuejo, alas, patas Y las alas como son Ovejas alas es como que la libre de pollo Normal Si, tiene 75 Y las patitas Para que te puedas A lo mejor hacen libre Aquí hoy vamos a buscar Unas tarnitas Carne Bueno, aquí Le venden chicharrón Y todas Todas Buenos días Riñones, hígado Y todo Hay riñones, hígado, pacientes, patas Todo hay ahí ¿De todo? Sin miseria Este es de arcocho Este es de re Ah, este es de rey. Este es de rey, este es de cruz. ¿Y este de rey igual, va de todo? De todo, va lo mismo, 5 pesos de la libre, va de todo. Lleva ugre, corazón, vasos, riñones. ¿De todo va a pasar? ¿Cómo se llama? Carlos. ¿Y la tienda aquí? ¿Cómo se llama la carnigería? A mí me llama Charlie Flower. ¿Charlie? Charlie Flower. ¿Flores? No, Charlie Flower. ¿Charlie Flower? ¿Flores? ¿Charlie Flower? Ajá. Si quieren venir a regional, buscan a Charlie Flower. Y aquí les va a dar. Van a preguntar por el cacique de este pueblo. ¿El cacique de este pueblo? Ajá, va. Y vende todo relacionado con cuches. De cuches y rey. ¡Eso! En los de rey, de rey, de cuches. Yo no quiero. No, pero son buenos. Sí, no estamos. Es que son de pura carne. Y aquí ya he comprado. Es que son de pura carne. Pura carnita. ¿Ya coman unos choricos? A seis por el dólar, pero son calidad. ¿Son calidad? Vamos a elegirte, entonces denme dos dólares. Ah, sí. Entonces, ay, cóselo, dame los dos de chorizo, por favor. No, ya está desayunando, hombre. Déjela que desayune. No, pero ahí estaba ya. No, no vaya. ¿De cucho o de rey? No, de rey. De rey, déle. De rey, con todo y con todo y vendaje ahí, no hay problema. Ni vi cuando cortó el chorizo. Ella es rápida, hombre. Este es chicharrón de carne. Y este es de estosinos. Chicharrón de estosinos. A seis dólares dijo la libra, hombre. O a cómo es así. Lo bueno de este día también es que nos está dando mucho sol. Vamos a ver qué más podemos encontrar por estas calles de este mercado. Bueno, no pueden faltar las pupusitas. Las pupusas no pueden faltar aquí en El Salvador. Podemos ver ventas de guineo, frijoles, tomates, verduras. Aquí prácticamente encontramos todo. Lo que tienen que traer es pisto. Para poder llevar de todo. ¿Un tira, tres, cuarentena? Prácticamente son como dos cuadras seguidas con toda esta gente aquí ganándose la vida. Compramos unas cuantas cosas nosotros ahí. Vamos a ver si terminamos de comprar algo más. Así es que vamos a ver si dejamos otras imágenes por ahí para que vean ustedes el día a día del mercado aquí en Usulután. Tal vez ven a alguien conocido ahí. Por favor, nos comentan. Díganos, ahí está la niña Julia. Ahí está la niña Chepa. ¿Dónde está? ¿Cómo se compran? ¿Por qué está? Porque nosotros no los hemos comprado, los bajamos. Somos propias. La revendedora es más caro. Y está bueno, esto es chica. Gracias, ya está. 10 mil dólares. Pero estos días que comen los agroalizantes, porque todos se descubran. No, hay uno más fácil. Sí. Y aquí, con ella, si tienes aguacate, me voy a comer toda la mañana. Es que, es una de las aguacate. No, ese aguacate es por un dólar. No, 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 no. Está bien, no, no, no. Bien, no, no, no. Tu, ese aguacate es una churria, que no me falta aguacate. Vos compras, lleva churria, yo aquí llevo también. Llevo aguacate. aquí prácticamente hemos comprado bueno yo casi todo curiles amor hay curiles hay cunches ahí está la churria también otra vez ¿no es esta? la churria si es churria este morado es el cangrejo el azul aquí ya bueno hemos encontrado tomate, cebolla, chile, aguacate bueno encontramos un aguacate a 12 por el dólar increíble pero lo compramos y vamos a ver si están buenos si no están buenos les vamos a decir pero eran 12 por un dólar 12 aguacatillos este pues encontramos que eso bueno que aquí prácticamente es de todos que es un mercado es un mercado no dejemos de apoyar a nuestra gente por favor hay que venir a comprar a los mercados para ayudar a toda esta gente que anda echando, tirando el lomo ahí para poder llevar el sustento a su casa todo salvadoreño que se respeta anda así como Juan con su morralito ahí y sus compradas así es que tenemos que traer y nosotros somos vivos porque bueno no nosotros prácticamente toda la gente este las bolsas que les dan que compren los super las trae para el mercado porque ahí cabe bastante así es que venimos y aprovechamos ahí en el supermercado no hay de todas estas variedades no hay de todo y aquí en el mercado si puede encontrar y aquí puede encontrar de todo lo que necesita es pistos y cosas más frescas así es que este colaboremos ahí por favor con los vendedores hay que venir a apoyar a esta gente hay que comprarle y pues como lo vuelvo a repetir hola aquí piso lo que necesita y espero que este video les esté gustando para los que no están tal vez en el país y se recuerden que los mercados del Salvador así son así son los mercados de nuestro país ya la gente que está en el extranjero pues no no mira esto no mira esto me imagino bueno yo nunca he estado nunca he ido aquí ahí está tal vez ven alguna cara conocida por ahí hay pitos piñicos frutas prácticamente de todo aquí ya volvemos a salir otra vez este del mercado este espero pues les haya traído buenos recuerdos ver toda esta gente ver estas calles llenas de vendedores y espero les les esté gustando por favor no olviden suscribirse al canal este compartan ahí con sus amigos y comentenos de que si les han traído buenos recuerdos estos o si alguno de ustedes venía a trabajar aquí estos lugares déjenos saber ahí por favor vaya tal vez me acuerdan cuando estaban chiquitillos y les regalaban sus pollitos de color bueno yo creía que iban a crecer y iban a seguir verdes y rojos volados pero me engañaban de chiquitillos como los pollitos 3 por el dólar 3 por 1 dólar los pollitos si les logran criar va a comer pollo cuando estén grandes ya bueno y así vamos finalizando este pequeño recorrido por el mercado de Usulután aprovechamos de comprar la hermana o la quijera para serles sinceros de 20 dólares todavía llevo como 4 pesos yo todavía quedé bebiendo y llevo pama cebolla bueno prácticamente todo lo que necesita si la vida está un poquito más cara pero en el mercado puede encontrar de todo hay cosas más baratas en el super pero ayudarle a la gente que viene a sacrificar de aquí a vender para conseguirlo el día a día venirse a rebustar también bueno hasta aquí dejamos este video espero que les haya gustado no olviden por favor compartirlo suscríbase mencionale a sus amigos y nos vemos en la próxima